Pa' llegar a donde estoy, no ocupe de tantos años ni pa' hacer lo que ahora soy Se debe ser aventado, todo el que la hace de vivo, me encargo de ir a alinearlo Un saludo pa'l teniente, traigo la escuela del bravo, si se trata del trabajo, tiene que salir planeado Por eso es que su compadre, este puesto me lo ha dado La confianza me he ganado, y los hechos hablan solos, pocas bajas han quedado Nunca me he quedado solo, yo soy gente de Joaquín, yo ni tengo por apodo No más espero la orden, del que se encuentra allá arriba, luego se hace la estrategia Hacer lo que el bravo diga, se alistan todos los plebes, y el convoy sale enseguida Los que siempre andan conmigo, pilas con todo el equipo, y con la cara tapada Pa' no ser reconocidos, con las armas en la mano, y pendientes del camino Los cuernos se oyen tronar, allá anda el operativo En calles de Sinaloa, se anda paseando el amigo El 50 nunca falla, mucha fe le tiene el tío